Hola a todos chavales, soy Desviante y estoy aquí con un nuevo vídeo y esta vez es un gameplay de FIFA 13 pero es lo que menos importa aquí porque vengo a hablaros de FIFA 14 y es que como imagino que pondrán en título, que evidentemente los títulos se ponen después pues ya he probado el FIFA 14, hace una semana más o menos nos invitaron a un evento de electrónicas de FIFA, de FIFA 14 y por primera vez después de darnos una conferencia por así decirlo de todo lo que traía nuevo, ya sabéis que se han querido centrar en mostrarnos primero lo que es gameplay, es decir, no han hablado nada de Ultimate Team ni de tal simplemente las nuevas mejoras y las novedades dentro de las animaciones, del ritmo de juego, lo que es gameplay puro y duro y por primera vez después de la otra vez que ya visteis que nos dieron una conferencia os acordáis la otra vez que fui, que hice otro vídeo que fue en el Bernabéu, esta vez no fue en el Príncipe Pío y tal y bueno, el caso es que esta vez por primera vez nos dejaron jugar al FIFA 14 y era una pre-alfa evidentemente pero la verdad es que nos pegamos una buena viciada yo fui con, bueno yo fui por mi lado pero allí me encontré con Xavi de Eurogamer que ya le conoceréis porque os dará alguno de mis vídeos en Los Ángeles porque voy con ellos a una casa y estaba también, bueno, gente del competitivo, estaba Ercex creo recordar y Ralfitita si no recuerdo mal y también estaba Black de Optic SP bueno, una viciada impresionante, yo creo que jugué como 4 horas o 5 horas seguidas fue impresionante, evidentemente esperando el turno porque había más periodistas pero luego por la tarde se fueron todos los de las revistas y tal y nos quedamos nosotros ahí solos hasta que nos dijeron, oye, venga, ya que tenemos que chapar me ganó Black, el muy sucio, se lo dije, es un sucio lo que hacía cuando iba ganando era tirar el balón para arriba para perder tiempo sucio, fuera, bueno, como os decía una viciada impresionante al nuevo FIFA 14 y la verdad es que me ilusionó mucho porque todas las mejores que han puesto se notan muchísimo ya sabéis que del 12 al 13 hubo un cambio brutal en lo que a jugar se refiere, ¿no? y en este también se notó mucho, ¿vale? de hecho a mí me costó bastante adaptarme al nuevo sistema ya sabéis que ahora para correr simplemente es el RT y para adelantarte el balón ya no es el joystick derecho sino que es darle una vez al RT solo porque lo que han hecho es, bueno, un sistema que funciona bastante bien está bastante logrado y es que los jugadores como Messi, por ejemplo que tampoco digamos que son los más rápidos del mundo pero tienen una aceleración brutal y entonces de ir a una velocidad normal la de repente, pum, sprinta le das una vez al RT y pega un acelerón impresionante que deja al defensor hacia atrás eso se hace solo con el RT para los regates ya solo es el joystick derecho sin pulsar nada más y el RT es para proteger el balón, ¿vale? que es una de las mejoras que trae el nuevo FIFA 14 también otra de las novedades que más se notó y que más intentaba probar la gente sobre todo yo que ya sabéis que me encanta son los tiros de... toma roja ahí, saliña los tiros de fuera del área el pure shot este que pusieron que la verdad es que es una gozada y estuvimos todo el rato ahí probando y también sobre todo las animaciones en carrera que bueno, tengo aquí unas animaciones en tiempo real que he grabado para que veáis la diferencia aquí tenéis FIFA 13 y FIFA 14 veis como en FIFA 14 el jugador le tarda mucho más en volver de una carrera, ¿no? porque es lo real que cuando tú vas corriendo la fuerza, ¿no? la fuerza G pues actúa y entonces tú vas corriendo y para tener que volver tienes que hacer mucha fuerza y como veis pues el jugador al revés que en FIFA 13 pues no vuelve enseguida, ¿no? es más real y le tarda volver y eso se notó mucho en el gameplay el tema de que tenías que girar de un lado a otro y al jugador le costaba o por ejemplo girar de lado de dirección y que no sea como un robot y haga bing bing sino que lo haga bien también lo de proteger el balón que aquí veis una demostración de cómo proteger el balón contra, bueno, contra un árbol y la verdad es que eso también lo intentamos utilizar mucho porque era algo nuevo entonces todo el mundo estaba ahí con el LT no funcionaba en la peralfa del todo bien pero bueno, esperemos que lo pulan un poco y que al final quede genial, ¿no? porque para delanteros altos que sí es verdad que en FIFA 13 no tenía mucho sentido delanteros como yo que sé Ibrahimovic o bueno Ibrahimovic sí porque tiene regate pero yo que sé Mario Gómez también en FIFA 13 me parece muy difícil porque no puedes coger el balón a no ser que sea en el área no puedes hacer nada y y con esta oportunidad que nos dan pues sí que puedes tienes la opción de proteger el balón hacer que tu equipo suba hacer paredes y tal y está muy bien por lo demás animaciones nuevas evidentemente pues lo típico de de FIFA de dejar de pasar el balón hay una animación nueva y tal de hecho no nos supo decir el no recuerdo exactamente era el el diseñador de de todo esto no nos supo decir cuantas exactamente animaciones había pero vamos que había muchísimas y que de hecho a día de hoy todavía seguían hallando animaciones así que yo muy contento desde luego con el FIFA 14 no me defraudó para nada y esperando muchísimo que llegue ya a septiembre imagino que lo sacarán para el nuevo FIFA 14 porque sí que hay una una diferencia que a mí me parece bastante interesante y bueno aquí voy a terminar el gameplay espero que os haya gustado que os haya servido la información y nada siempre like favorito si todo el tema muchísimas gracias a todos y un saludo chavales chavales este señor está loco gracias Gracias.